Bueno pues que onda, yo soy Matías Futbol, bienvenido a este nuevo video, gracias por estar acá Primero que nada, como saben hemos tenido problemas con la cámara, como pueden ver no enfoca la cámara hasta que no le pica Y ya enfoca, entonces hemos ahorrado y nos hemos decidido comprar otra cámara Y bueno ya la tenemos aquí, entonces próximamente la estaremos usando en el canal El único problema es que nada más viene la cámara sin evidentemente ningún lente Entonces como la cámara no era barata pues ya estaremos comprando próximamente lentes Digo ya, ya la pueden observar acá, estaba bien bonita Y bueno como ustedes sabrán yo grabo con una Nikon D5600 Una buena cámara, una DSLR bastante buena para tomar fotos Yo también tomo fotos y me gusta este tipo de cosas Pero a la hora de grabar video el enfoque es realmente malo, el autoenfoque sobre todo Entonces pues hemos decidido comprarnos esta que es la Sony A6500 Y pues la verdad es que al parecer es muy buena cámara, hasta graba en 4K incluso Pero bueno ya estaremos probándola, nos la llevaremos allá a Tampico Entonces acuérdate, si no has participado te voy a dejar el link del video acá abajo para que participes Y pues bueno ahora si vamos a comenzar Ahora si pasando a lo importante Bueno como ustedes sabrán pues yo soy portero y ojo fútbol Y pues tengo mi maleta, lo que uso yo para mis cosas, para mis entrenamientos, para mis partidos Y pues ya tenía que no lo hacía, lo hice uno en marzo Porque como saben estuve lastimado pero estoy regresando apenas a entrenar Entonces pues mañana tengo entrenamiento entonces decidí hacerla Y pues enseñarles que traigo, entonces esto lo haremos probablemente cada dos semanas Incluso hasta cada mes Pero lo haremos bastante seguido, eso es a lo que me refiero Entonces pues básicamente va a ser lo que he estado utilizando durante estos días Porque tengo varias cosas y a veces pues uso unas y a veces uso otras Entonces pues ahora si vamos a empezar con Bueno que hay en mi maleta edición junio 2018 Bueno para empezar Vamos a empezar mejor Por el compartimento De las botas Y si como lo pueden ver He estado usando mucho Mis Puma Ay caray Future 2018 2018 O 18.1 Unas botas realmente excepcionales Que me parecen De lo mejor que hay en el mercado actualmente Entonces pues Es una opción realmente buena Comodísimas La bota está muy bien fabricada Sobre todo aquí el collarín Que no es nada compresivo Que ya es compresivo pero no llega al punto de ser Incómodo vaya Y me parece que lo usen muy bien Así iremos poniendo este lado En este compartimento no hay nada más Podemos ir aquí al compartimento inferior Bueno encontramos Ay caray Una GoPro Hero 6 También me llevo a veces mi cámara Esta la uso para grabar los entrenamientos Que próximamente habrá Varios videos de eso Entonces pues Está dependiente en el canal Porque ya habrá Y pues aquí no hay nada más A veces me llevo unos accesorios Para colocármelos en diferentes partes Y así grabar varios ángulos A veces les digo También me llevo esta cámara Bueno pasando al compartimento Del costado izquierdo Viéndola de frente Pues tengo mis audífonos Nada fuera de lo común No gusta mucho escuchar música Entonces pues aquí tengo los audífonos Pues tengo una baraja al parecer No sé por qué A ver vamos a sacar Las cartas Una baraja Vamos a enfocar aquí Porque creo que no se ve Pues bastante antigua Pero que creen Que pum Y entonces Esta baraja Hacemos así Como pueden ver Ya es broma Nomás es un truco de magia Bueno a veces me llevo mi baraja Para jugar un rato Y ahora sí Pasando al compartimento Principal Podemos ver que Primero he estado utilizando Estas calcetas Traction De Adidas Bastante cómodas La verdad es que quería probar Algo de la marca Adidas Y me parecieron que Muy bien No son muy caras Digo se les pega mucho El plazo sintético Pero Como saben A mi me gusta mucho Utilizar este tipo De De camisetas Manga larga De Under Armour Me parece un La mejor Marca para este tipo De accesorios ¿No? Bueno Tela adhesiva de sales Me parece excelente Sobre todo para los dedos Y para la muñeca Ahorita que no estoy jugando A gran nivel Pues no me pongo mi Pre-tape Ni mi tape normal Entonces pues Eso Luego estoy utilizando Esta camisa de Ulsport Color neón Bastante agradable De la colección Tension Green Luego También Unos pantalones Pescadores De la marca Buffon Que Adquirí en la tienda Keeper Zone Bastante buenos Bastante cómodos Compresivos Me gustaron bastante Absorben la abrasión Muy bien Y ahora si El platillo fuerte Del día Nos encontramos Con los guantes He utilizado esta maleta Porque no la había utilizado Casi nunca Pues vamos a ver He utilizado mucho Últimamente Los Reus Pure Contact G3 Fusion Ya platicaré Ahorita un poco Sobre ellos Los vamos a poner acá Y también he usado Bastante Son los últimos Por eso no los ven lavados Los Reus Serator Pro G2 Evolution Y pues Me han impresionado mucho Estos guantes Me parecen muy buenos Muy cómodos Sobre todo En la parte De aquí De la mano Aquí se vuelven Un poco toscos No incomodísimos Pero Un poco Sientes la sensación Un poco extraña Y bueno La muñeca Con un poco de esto Se soluciona todo Entonces pues Me parecieron Unos guantes Bastante buenos Pero De mi mano izquierda Como pueden ver Ya se me Rasparon Pero bastante Entonces los dejo Utilizar un poquito Porque no los quiero matar Y así guardármelos Para mis juegos Más adelante Que empiece la temporada Bueno Estos que antiguamente Eran mis Guantes de partido Que hay que decir De la palma G2 Que es una maravilla Realmente cómodos La muñeca No es tan cómoda Porque es Una muñeca Bastante normal Bastante X Pero me parece Que es un guante Bastante bien hecho Un corte comodísimo Me encanta De los mejores Híbrido Entre flat Y roll finger Les digo una disculpa Porque no está nada Pues limpio Entonces Estos son los guantes Que he estado Utilizando últimamente Me parece que Los estaré alternando La siguiente semana Pero estos son los Que he estado utilizando Por las últimas Dos semanas Yo creo Y bastante bien Y creo que Por último Si por último Esta toalla De microfibra De solo porteros Que adquirí ahí En España Hace mucho tiempo Ya Todavía se llamaba Solo porteros Aquí sale una imagen Esto es todo lo que llevo Últimamente Les digo Esto lo estaremos Haciendo unas dos Una vez cada dos semanas Dos veces al mes Más o menos A lo mejor Se alargará un poquito más Pero habrá Todos los meses Eso tenganlo claro Entonces pues Espero que les haya gustado Yo soy Matías Si eres nuevo En el canal Pues suscríbete Déjanos un like Un comentario Que te pareció Este video Que te pareció Lo que yo llevo A mis entrenamientos Y a partidos No a partidos No a entrenamientos De momento Y pues Si quieres Que sigamos haciendo Este tipo de videos Dale like Y pues nada Yo soy Matías Fútbol Y nos vemos En el siguiente video